... Seguimos con el diario del lunes, vamos a hablar de créditos hipotecarios. ¿Cómo vienen? En su momento fueron lanzados por el gobierno, se anunció de que volvían los créditos hipotecarios y ya hay algunos bancos que han comenzado, por supuesto, a actuar en función de esto, ¿no? Sí, bueno, una de las grandes deudas pendientes que tenía la economía y que tiene la economía de Córdoba también es el déficit habitacional. Se calcula que hay un déficit de 250.000 hogares en Córdoba. Hay mucha gente en condiciones, a lo mejor, de afrontar un alquiler, pero no de alquilar y pagar un crédito. Con lo cual, bueno, eso es lo que se está buscando, esa vuelta de poder pasar de inquilino a propietario. Es una de las apuestas que está tomando el sector bancario. Estamos hablando de créditos hipotecarios con UBA, con lo cual también hay que tener, digamos, seriedad a la hora de la planificación de los créditos. Pero bueno, vamos a hablar qué está pasando con la propuesta de Bancor, que es una de las entidades que está siendo, digamos, muy agresiva a la hora de poder ofrecer este tipo de herramientas para la vivienda. Bueno, por eso está con nosotros Osvaldo Levix, subgerente de Inteligencia Comercial de Bancor, para hablarnos precisamente del producto en sí que la banca oficial cordobesa está planteando para el crédito hipotecario. Osvaldo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Julio, un placer, un placer a José también. Y bueno, la verdad que allá por el 6 de mayo, cuando lanzamos nuevamente la línea de crédito hipotecario Bancor, teníamos expectativas muy importantes. Estábamos en aquel momento ya con una inflación hacia la baja, que se ha ido consolidando. Y la verdad que hemos vivido estos últimos dos meses ya un crecimiento exponencial. Nosotros, desde que relanzamos esta línea ya por medio de mayo, hoy ya dimos 120 créditos, más de 8.600 millones de pesos. Y estamos viendo que para el mes de septiembre prácticamente ya tenemos asegurado el mismo monto, entre 8.500 y 9.000 millones, en más de 200 créditos que vamos a dar en este mes. Osvaldo, ¿y ese número era el objetivo que se habían planteado? ¿Superó las expectativas que ustedes tenían? Ese número que nosotros habíamos programado, pensábamos que todavía la gente iba a esperar un poquito más la evolución del UBA, pero indudablemente también todo lo que ha sido la renovación de alquileres y la renovación que han sufrido muchas de las personas se han volcado hacia esta operatoria. Y en Bancor lo que hemos visto es que de aquellas, hemos tenido prácticamente 100.000 consultas de todos los cordobeses, fundamentalmente para primero ver de qué característica tenía esta línea. Nosotros ya tenemos más de 6.500 cordobeses que ya tienen una precalificación, es decir, están aptos para tomar el crédito. Y nuestro crédito tiene de particular con respecto a lo que ofrece el sistema, es que es enteramente digital, como habíamos comentado en aquella oportunidad. Hoy en día entrando a nuestra página, a nuestro segmento hipotecarios apto, uno en línea sabe si está precalificado o no. Esto es una evolución tecnológica que hemos tenido y que nos ha permitido acelerar. Y tenemos diariamente los vendedores y la inmobiliaria volcando 50, 60 propiedades nuevas a nuestra oferta apto, que es donde ahí se certifica la casa, y lo que prácticamente se elimina la mitad del periodo que uno puede tomar para sacar un crédito hipotecario, que normalmente son 90 días. En bancor, en 45 días promedio, hoy uno, desde que empieza a hacer su primera gestión, puede sacar el crédito. Osvaldo, ¿cuál es el monto promedio que están otorgando para los créditos? Y atado a eso, si ustedes seguramente lo han medido, ¿cuáles son los ingresos que debería tener una familia para poder aplicar a esas cuotas? Desde los 120 créditos que hemos liquidado, el promedio está en los 70 mil dólares aproximadamente, el equivalente a los 70 mil dólares, entre 70 millones y 80. Y sí lo que también notamos en esas consultas primarias, que había un segmento de personas con mayores ingresos aún, y por eso hizo que la línea que originalmente era de 100 mil uvas, hoy la hemos pasado a 250 mil uvas. Ahí hay un segmento que hoy está tomando crédito, que en realidad no quiere tal vez gastar esa parte de ahorro que tiene, quiere poder financiar el 100%, que es otra de las ventajas que tiene Bancor, es el único banco que financia el 100%, tanto para adquisición como para construcción. Los criticó a Sturzenegger por eso. Los criticó, pero nosotros tenemos una ventaja, tenemos una historia de Bancor desde el 2007 ininterrumpida, dando préstamo hipotecario, y ahí nos ha demostrado que quien hoy saca un crédito hipotecario es el crédito cuyo destino más cuidado es en cuanto a lo que es morosidad. Tenemos una morosidad inferior al medio por ciento de todo lo que es la cartera, y normalmente esta morosidad no es un problema de que el cliente no quiera pagar, sino es por algún problema que tal vez tuvo en su constitución familiar, algún divorcio, alguna pérdida de empleo, y normalmente llegamos a un arreglo para poder continuar. Y la decisión del 100% es para que la familia pueda disponer de, a lo mejor no tenga que usar ahorros que tenía. Exactamente. Y a tu pregunta también anterior, vamos a ir a un ejemplo práctico y redondeando. Para 100 millones de pesos, hoy la cuota del crédito sería de 720 mil pesos. Para poder sacar ese crédito, el asumatorio de ingreso familiar, es decir, el titular más el cónyuge o los padres o los hijos, tendría que llegar a los 3 millones 200 mil pesos. Para sacar ese crédito de 100 millones de pesos, y una cuota, como te repito, alrededor de 700 mil pesos a 20 años. Con una tasa que es 4,9% no miran anual, ajustable por UBA. Ahora, Osvaldo, con esta previsión que tienen para septiembre, de un monto similar al que lograron, ¿cuál es la perspectiva para fin de año y para el año que viene? Nosotros estimamos, cuando lanzamos esto el 6 de mayo, un cupo inicial de 50 mil millones de pesos, y la idea es que este cupo lo vamos a poder ocupar al 31 de diciembre. Vamos a poder haber terminado de colocarlo. La idea es poder renovarlo, pero obviamente, viendo que la macroeconomía sigue evolucionando de la manera que estamos viendo positivamente. O sea, si sigue más o menos todo, en la senda actual y en la demanda de créditos, en el ritmo que está, habría una segunda fase de crédito bancor. Es la idea. ¿Con un monto similar a lo mejor? De poder. No te puedo hablar todavía de monto, porque eso lo maneja la gente financiera. Sí. Pero, por supuesto, siempre con la responsabilidad que conlleva a que el fondeo esté asegurado, estimamos que podría ser un monto similar. Bien. ¿Y esto siempre es para vivienda, es para vivienda única, no es para fines comerciales? Nosotros, a diferencia de otras entidades que ya están haciendo para una segunda vivienda, lo que queremos y lo que nuestro gobierno nos ha pedido es privilegiar a aquella persona que no tiene ninguna vivienda, que hoy está alquilando, y poder ayudarlo a acceder a esa primera vivienda. Osvaldo, cambio en esto que decías, de que hay gente que quiere, digamos, abonar, no gastar los ahorros. ¿Cambio lo que era la composición de quien pedía el crédito? A lo mejor antes eran parejas más jóvenes, ahora puede que sean un poco otra gente. La demanda es bastante heterogénea en cuanto a grupo etario. Segundo, sí te diría que la mayoría es personas que no tienen prácticamente capacidad de ahorro o el pequeño ahorro que tiene lo dedica para todos los gastos extra, que es una escrituración, una creación de lo que hipoteca. Ese es el grueso de las personas que tenemos. Pero también divisamos otro segmento minoritario que tiene mayores ingresos y que a la hora de querer financiar prefiere guardar sus ahorros y poder hacer la financiación del 100%. Pero esto es, te diría, dentro del universo total la menor incidencia posible. Está claro que hay una demanda porque hace falta el tema de la vivienda. ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Hay suficientes inmuebles? Porque un problema que tenía Córdoba era que había pocos inmuebles con escritura. Con lo cual, eso también hay que trabajarlo. Totalmente. En ese caso, de pronto, ustedes no son los únicos bancos, además, que están ofreciendo créditos. ¿Esa puede ser una complicación que falten inmuebles a lo mejor? Nosotros también, por eso estamos trabajando mucho con la oferta de inmuebles, esto de certificar, de poder llamar a las personas que quieran vender su inmueble hoy con un crédito calzado con Bancor, invitándolo a que lo pueda hacer, a aumentar. Tenemos más de 2.000 propiedades hoy registradas. Y también hay muchos desarrollistas que tienen, tal vez, ya terminadas las viviendas con un boleto de compra-venta. Entonces, hemos hecho varios acuerdos. Este mes de septiembre hemos agregado dos desarrollistas más, que están detallados en nuestra página web, donde ponemos a disposición esas propiedades con boleto y el desarrollista se hace cargo de la garantía entre que el boleto y la hipoteca esté lista. Bien. La idea es esto, aumentar la oferta para que esto no incida luego en precios. Claro, perfecto. Osvaldo Levis, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil. Bueno, el subgerente general de Inteligencia Comercial de Bancor, hablando de los créditos hipotecarios, nos vamos a la pausa, seguimos en un ratito con el diario del lunes. No se base.